Nunca jamás os dejéis engañar por lo que dice un progre o por lo que dice en este caso una feminista, ¿por qué? Porque lo que dice es X, ¿vale? Pero lo que hace y lo que ella reclama, lo que ellas reclaman, luego es otra cosa, ¿vale? Muchas gracias, Lingiro. Una pregunta, ahora luego te respondo, ¿vale? El caso, en este caso vamos a hablar de Aime, que es una feminista muy antigua, muy antigua de YouTube, ¿vale? Es una que estuvo vinculada de manera sentimental con la ex de Dallas, Miare, o sea, ella estuvo saliendo con Miare, creo recordar. Bueno, la conocía, la gente la conocía por eso, pero tiene bastantes seguidores en Twitter y también fue una de las primeras feministas que la gente empezó a responder en vídeos de YouTube. Es una feminista clásica, digamos, una de las primeras de las que los canales antiprogress empezaron a reírse porque las cosas que dice, bueno, ya lo vais a ver, ya lo vais a ver ahora. Y cuando digo que nunca os dejéis engañar por una feminista es porque ellas siempre van a estar intentando instalar lo que para ellas sería el hombre ideal. En este caso, pues el hombre deconstruido, que las entienda, pero en un momento de frustración y probablemente, pues seguramente a altas horas de la madrugada sin poder dormir y no controlando muy bien lo que dicen, pues de repente hay feministas que les da por ser sinceras y decir que directamente ellas lo que quieren es un chat y en este caso, pues esto es lo que ha pasado. Es que Aini, Aini no, perdón, Aime, no Aini, Aini es la buena, Aime es la mala, ¿vale? La feminista, no es mala, es feminista. En este caso, Aime, pues dice que a ella, pues oye, que ya está cansada de que los hombres le cuenten sus sentimientos, ¿vale? Que no le interesan los sentimientos de los hombres, que por muy deconstruido que esté un hombre, que no le cuente su vida y que no le cuenten sus problemas, ¿vale? Que ella en realidad lo que quiere es un chat y no un llorón. Esto seguramente lo dijo, pues porque lleva mucho tiempo, pues a lo mejor sin encontrar pareja, porque todos los hombres que se le acercan, pues son aliades y los aliades, pues ya sabéis cómo son. O sea, un aliade significa no, gracias. Nadie los quiere, los aliades, ni las feministas, ni las personas normales, nadie quiere, los hombres obviamente tampoco y los gays seguramente tampoco quieran a un aliado, o sea, los aliades son los grandes apartados de la sociedad por suerte, ¿vale? Entonces, claro, Aime estaría de alguna forma harta de que solo se le acercaran a hombres deconstruidos a contarles sus problemas, ¿vale? Pues es que, chica, es así, ¿vale? Es así, o sea, y esto os lo digo a los aliades, a las feministas, a nadie, a nadie, no a las feministas, a nadie les importan vuestras movidas, a nadie. A las feministas en un principio decían que sí, ¿vale? Que el hombre tenía que poder expresar sus sentimientos, que el hombre se tenía que deconstruir, que tenía que ponerse en contacto con su lado femenino, que tenía que hacer todo este proceso de abandonar las masculinidades tóxicas y todas estas cosas, pero una vez que eso ha sucedido y entonces ellas se tienen que enfrentar a ese monstruo que han creado, pues claramente ese monstruo es un monstruo y no lo quieren. Entonces llegan tuits de sinceridad, tuits seguramente escritos a las 4 de la madrugada en un momento de desesperación y de que, pues que, yo que sé, que le lleguen 4 whatsapps de deconstruides que ha conocido en Tinder, de hombres deconstruides que ha conocido en Tinder contándoles, pues abriendo sus sentimientos y su corazón, ¿vale? Y contándole cosas y ella diga, pero a mí que me cuentas, a mí me importa una mierda lo que a ti te pase, si eres un hombre, vamos a ver, a ellas no les importan los sentimientos de los hombres aunque estén deconstruidos, no les importaban antes y no les importan ahora porque para ser feminista ya sabes que muy buena persona no tienes que ser, entonces los sentimientos de los demás, pues obviamente no les importan. Vamos a ver, acompáñenme a ver esta triste historia de cómo Aime busca hombres que no le cuenten sus problemas, ¿vale? Bueno, a ver, espérate un momento que intento ponerlo para que se vea, que no sé por qué, pero aquí, a ver, espérate un momento, coño, aquí, ahora sí, ahora sí. Bueno, dice Aime, cuando instamos a los hombres a vulnerabilizarse, creo que algunos entienden que nos referimos a vomitar lo que se va pensando sin masticar nada, a quejarse de la vida y esperar cuidados sin que sea recíproco. De ahí la confusión, pero si luego decís no soy tu psicóloga. Claro, esto es una cosa que les dicen mucho las feministas a los aliades, ¿no? Es que no soy tu psicóloga, no me vengas contando rollos. Claro, es que primero tú tienes que haber encontrado la solución a tus problemas. Y así eso, si puedes evitarte el contármelo mejor, ¿por qué? Responsabilidad afectiva, estas son las de la responsabilidad afectiva, ¿vale? Estas son las que en Tinder ponen, si no tienes, abstenerse, si no tienes responsabilidad afectiva. Y luego, a la mínima que le cuentas algo, te dicen, es que yo no soy tu psicóloga, ¿sabes? Dice aquí, ser vulnerable es hacer trabajo, de ir afrontando y desentrañando emociones que pueden ser complejas y avergonzarnos. Sí, esto ha dañado mi ego, me siento inseguro al compararme con. Y pedir ayuda o apoyo en el proceso no es lo mismo que esperar tener una niñera. Es decir, que a mí no me vengas con tus rollos, ¿eh? Que a mí no me vengas a contar tus movidas, ¿eh? No, 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 no. A ver, que te he pedido que te deconstruyas, he pedido que revises tu masculinidad tóxica, he pedido que hagas un proceso en el que hagas escucha activa a las feministas, en el que nos dejes hablar, nos dejes espacios, nos dejes, no nos expliques las cosas haciéndonos mansplaining, en el que nos dejes hablar siempre y no nos quites ninguna idea que hayamos tenido las feministas. O sea, te he educado como a un perro, ¿vale? Y en todo ese proceso de educación, porque no es algo recíproco, porque un hombre a una feminista no le va a decir absolutamente nada, ni siquiera una sugerencia de comportamiento, ¿no? En todo ese procedimiento, en todo ese proceso de educación a los aliades, les hemos dicho que sean vulnerables. Pero, ojo, vulnerable no significa que nos contéis vuestros problemas, ¿eh? No. Vulnerable significa que tú ya tienes que haber afrontado y desentrañado esas emociones complejas. A mí no me vengas con rollos, ¿eh? No, 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 que yo no soy tu psicóloga, amigue, que yo no soy tu psicóloga. Muchas gracias, Víctor. Y cuando se consiguen un aliade, le terminan siendo infiel. Claro, claro, ayer en el live de Valentina vimos algo de eso. Claro, al final consiguen un aliade y termina siendo infiel, si es que es así. Bueno, el caso. Vamos a ver qué responde la gente, porque esto es lo divertido, ¿no? Feminista diciendo tonterías, feminista siendo brutalmente papeada en Twitter. Esto es así. Chicas, es así. Si no queréis que nos riamos de vosotras, si no queréis que os contestemos, si no queréis que la gente os dé su opinión sobre las tonterías que ponéis, que vais poniendo por las redes sociales, no las pongáis, ¿vale? No las pongáis. Esto os va a seguir pasando siempre, porque el feminismo es risible. El feminismo es un meme, es un chiste, sois un meme. Sois el asmerreír, sois el circo de la sociedad. Sois los payasos de la sociedad, ¿entendéis? ¿Entendéis que cada vez que decís una tontería va a haber un montón de gente con sentido común que os va a llevar la contraria? ¿De eso no entendéis? A ver si ya os vais dando cuenta que lo que falta aquí que hagáis es que os calléis un poquito. Que os calléis ya. Y os han respondido absolutamente todo. Ir callándoos ya. O sea, ya está bien. O sea, yo entiendo que queráis ser el centro de atención y que queráis tener razón, ¿vale? Pero es que no la tenéis. Bueno, le dice Grisa. O sea, solo queréis que expresen los sentimientos que a vosotros os parezca bien. Que no os molestemos. ¡Muchísimas gracias, Gerard Raymond! ¡Gracias por esos pedazos de 5.000 vitazos! ¡Un besazo enorme! Hoy el directo va dedicado, y también este extracto en YouTube, va dedicado a Gerard Raymond. ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Grande, Gerard! ¡Mua! ¡Un besazo enorme! ¡Muchísimas gracias! Dice, o sea, solo queréis que expresen los sentimientos que a vosotras os parezca bien. Que no os molestemos. Eso sí, como no os escuchemos todo lo que decís una y otra vez, también actuamos mal. Las feministas tenéis empatía cero. Sois mala gente. Nada más. Y le dice a Almudena, la machirula plutoriara, le dice, traducción, que un hombre se muestre vulnerable es que se queje de lo que tú quieres que se queje, y no de lo que él realmente le molesta. Y esto es un poco lo que veíamos el otro día con Carla Galeote, ¿vale? Carla Galeote el otro día diciendo que, bueno, que es que, para que ella pudiera salir con un hombre, lo que tenía que hacer el hombre era ir al psicólogo, ¿vale? Ir al psicólogo era un requisito esencial. O sea, que sus problemas no se los cuente a ella, que se los cuente a un psicólogo. Eso por un lado. Y por otro lado, que lo que quería era una persona con la que, que si ella le corregía algún comportamiento, que no se ofendiera. Y que si él se lo corregía a ella, que entonces había que hablarlo, ¿vale? O sea, que si ella se lo corrige a él, que no se ofenda. Que si él se lo corrige a ella, entonces lo hablamos como personas adultas que somos, ¿vale? Es así. Dice Viajero Misterioso, resumiendo. Que a ser vulnerable es ok, pero no con vosotras porque no os gustan en realidad y queréis hombres fuertes, pero la fachada feminista os impide decir la verdad. Lo podríamos ver de esa forma y también sería correcto. Dice Gavirro. Quizás esa respuesta viene de la poca predisposición que hay a ayudar realmente a un hombre vulnerable. Que en realidad no queréis ayudar a un hombre vulnerable. Muchas gracias, GLaDOS. Dice Llega un punto en el que el New Hyper Elastic Pro Max Turbo de 6 velocidades satisfacción garantizada no es suficiente. No es suficiente. Exactamente. No es suficiente. Bueno, dice Se hace mucha propaganda con abolir la masculinidad tóxica al mismo tiempo que se señala al hombre como el origen de todos los males mientras se desatiende el cómo ayudar. Es que, a ver, la intención no es ayudar a los hombres. Y dice Ánima, lloráis mal, ¿vale? Estáis llorando mal, chicos. También eso lo hacéis mal. Bueno, y dice por aquí Yale. Gracias al feminismo los hombres pueden llorar. Hombre llora. Male tears. Dice Namsa. A ver, Aimee. Hay que ser un poco coherente. Si pides a una persona que muestre su vulnerabilidad, debes estar dispuesta a aceptarla. Si le dices que muestre sus sentimientos, escúchalos. Escúchalos. Si lo que pretendes es que muestre sus sentimientos a otra persona y vuelva limpito de traumas, que es, yo creo, que lo que está pasando aquí, ¿vale? Es lo que yo creo que está pasando aquí. Dice Lingiro. En pocas palabras, déjame manipularte y no me manipules a mí. Correcto. Correcto. Ya está. En pocas palabras es eso, ¿vale? Dice por aquí. Shui. Resumo. Cuéntame las penas que a mí me interesen. Ugu. Y dice la gata sin género. Estoy casi seguro de que la gran mayoría de mujeres no quieren hombres vulnerables porque no son funcionales para el día a día. Como los que quieren, como muchos los quieren para un ratito, que es como no quererlos. La fortaleza es y será un requisito indispensable para los hombres. Y te lo están diciendo las propias feministas. En el fondo lo que quieren es un hombre fuerte. Un hombre que sus problemas se los guarde para sí, ¿vale? Que yo, sinceramente, os digo, a mí no me gusta contar los problemas que tengo porque no me gusta molestar a los demás. Pero si a mí me vienen a contar los problemas, pues intentaré ayudar, ¿vale? Dice The Human Bender. El vender humano. ¿Os acordáis de vender humano? Bueno, espérate, a ver cuánto me queda. Uf, me tengo que ir rápido. Dice, las feministas pueden estar quejándose de lo que les salga del papo y echándole la culpa a los hombres de absolutamente todo, 25 horas al día e ir exigiendo lo que les convenga a cada momento, ¿estamos? Bueno, pues mañana más feminismo y cada día peor, ¿vale? Dice Vincent Freeman. Hombres, jamás caigan en la mentira de, yo quiero un hombre vulnerable que me hable de sus problemas. Es una mentira. Siempre terminará en la chica perdiendo respeto y atracción por ti. Jamás lo hagan. No es las chicas. Un hombre vulnerable, los hombres vulnerables pueden ser vulnerables tranquilamente. De hecho, en las propias películas de acción de los 80, ya los superhéroes, los héroes de acción eran vulnerables muchas veces y lloraban y mostraban sus sentimientos y a las mujeres les han gustado siempre que los hombres muestren sus sentimientos. Buenas noches. Hola, Duku. Muchas gracias. Un beso enorme. A las mujeres les ha gustado siempre que los hombres muestren vulnerabilidad. Claro que sí, ¿por qué no? Es un sentimiento, es un rasgo humano. El problema es que a las feministas no les gusta, porque no les gusta en absoluto nada de los hombres. Y su odio visceral hacia los hombres les hace odiar también a los hombres vulnerables. Ese es el punto. En fin, pues nada, chicos, sin más, ¿vale? Otra feminista buscando hombres fuertes, ¿vale? Porque no puede reconocer que el proceso de deconstrucción que han hecho de los aliades, pues no les gusta. Si es que no les gusta, chicos. Si es que es así, es que han deconstruido a los varones para absolutamente nada, para desecharlos, para mandarlos a la mierda. Porque ellas saben perfectamente qué clase de hombres les gustan. Lo saben perfectamente. En fin, pues nada, ahora sí le damos al out.